Apenas quedan 15 días para que los centros escolares inicien su actividad. Por ello, muchas familias han comenzado con los preparativos. Los uniformes se han impuesto en la mayoría de los colegios, acogiéndose a las numerosas ventajas que estos conllevan. A pesar del desembolso que la compra del uniforme genera, muchas familias planifican los pagos para que la cuesta de septiembre no se haga tan pronunciada. Hay gente que te viene a principio de verano perdiendo presupuesto y demás, y luego a partir de principios de agosto la gente va viniendo, te compra un poquito, hay gente que te compra todo de golpe, incluido el abrigo, y luego ya a principios de septiembre es cuando ya hay mucho más movimiento. La mayoría presentan cuadros de diversos colores, aunque con cierta sobriedad. En las niñas se imperan los pichis en las edades más tempranas para posteriormente emplear la falda. Los niños, pantalón de pinza en colores básicos como el negro, azul marino o el gris. Una vez que ya la gente compra lo que es el uniforme, sobre todo el pantalón a la falda, el polo y el jersey, luego la gente viene a por calcetines, leotardos. El calzado es parte imprescindible y no solo para empezar con buen pie. Es importante no regatear si queremos que los zapatos de los pequeños duren todo el curso. Nosotros tenemos calzados de piel porque duran mucho más, son más duros para los niños y tal. Entonces las niñas normalmente cuando son pequeñitas necesitan velcro para que ellas se lo puedan saber quitar y poner. Los niños juegan mucho con el balón, entonces sobre todo la punta la rozan y tal, entonces es conveniente que sea más bueno para que te huiré más sobre todo. Los uniformes son cómodos, resistentes y sobre todo muy prácticos para los padres.